La Plataforma para la Terminación de las Carreteras del Guadalhorce viene reivindicando desde hace tiempo, además del arreglo y conclusión de los viales programados en nuestra comarca, la finalización y entrada en funcionamiento del Centro Hospitalario de Especialidades del Guadalhorce. La obra acumula tres años de retraso frente a la fecha de entrada en funcionamiento que anunció en su día la Junta y desde este colectivo se ha convocado una nueva asamblea para el 26 de febrero en la que se invita a los vecinos a acudir y plantear las cuestiones que entiendan oportunas. La Plataforma para el Hospital del Guadalhorce, a la que nuestra plataforma de carreteras pertenece, ha organizado una asamblea donde se van a debatir las próximas acciones a realizar para reclamar la puesta en servicio urgente del Hospital del Guadalhorce. Como todo el mundo sabe, hace tres años que se ha terminado. Está terminado, solo falta la acometida eléctrica y el acceso, dos asuntos que está retrasando interesadamente a nuestro entender que se ponga en servicio esa infraestructura sanitaria tan absolutamente necesaria y ahí tenemos un edificio fantasma con 30 millones de gastos completamente equipados sin que se ponga en servicio, con la absoluta falta que hace en el Guadalhorce. Tras el compromiso que la Junta de Andalucía adquirió el pasado mes de diciembre en Sevilla con la Plataforma, desde este colectivo se pensó que los trabajos se retomarían. Más de dos meses después, la falta de actividad en torno al centro hospitalario ha motivado que la Plataforma vuelva a movilizarse. La Junta de Andalucía, cuando fuimos a Sevilla el 12 de diciembre del año pasado, nos prometió que iba a hablar con la Plataforma para ya concretar los plazos de apertura. Según ellos se iba a abrir progresivamente a lo largo del 2015, pero estamos ya prácticamente en marzo y no han dicho absolutamente nada, teniendo en cuenta que en septiembre también había convocado una reunión con ellos y tampoco dijeron nada y así están las cosas. Entonces entendemos que es una absoluta necesidad de que la gente acuda a esta asamblea para ver qué se hace, para darle fuerza a la plataforma, porque esta infraestructura sanitaria como he dicho antes es de absoluta necesidad y necesitamos que se ponga en marcha lo antes posible.